En representación del SGAE. En representación del SGAE. En el brazo armado del SGAE. Aquí en esta reunión de la cultura libre. Tengo el brazo izquierdo armado y el derecho también. Estas preguntas del brazo armado y de estos chicos... No sé, lo siento, pero me ha puesto un poco nervioso. Porque los que estamos dentro, estamos luchando y hemos levantado el follón del SGAE, llevamos años dando la cara y firmando denuncias y nos las estamos jugando, tío. La gente que hace cosas y herramientas nuevas como este señor que acaba de preguntar merece un respeto enorme. Esas preguntas sobran. Nadie aquí es brazo armado de nadie. Los brazos armados son de la industria armamentística que podríamos estar también criticándola, ¿eh? Que bastante daño están haciendo. Yo me llamo Luis Cabrera. En el año 79 fundé el taller de música y de Barcelona, que es una institución privada con ánimo de lucro, que mantiene 100 trabajadores al mes con 14 pagas diarias, perdón, anuales, paga la Seguridad Social y cuando el comité de empresa nos dijo que pagáramos el convenio, dije, lejos el convenio, porque si aplicamos el convenio vais a cobrar la mitad menos. ¿De acuerdo? Y yo estoy muy orgulloso de venir del campo libertario y ser un pequeño empresario, loco, perdido, que soy socio del SGAE, participo en x.net y he participado en todas las denuncias estas de la guerra que hay contra el SGAE y voy a ver si la podemos destruir, que somos muy pocos, ¿eh? Pero muy poquitos los socios que estamos dando esta cara. Entonces, antes de estallar el escándalo el 1 de julio, ya en el taller de músics convocamos una serie de reuniones con socios del SGAE y al final, cuando el 1 de julio estalla, se precipitan los acontecimientos y nos reunimos un grupo de gente también en la escuela, en el taller de músicos, aquí en el Raval, muy cerquita de aquí, del mundo del pop, del rock, del jazz, del flamenco y la música clásica y después de muchas discusiones le encargamos a Santiago Abuserón que redactara un manifiesto que se hizo público el 15 de julio a través de la Agencia Catalana de Noticias en la nación donde estamos, que es Cataluña para mí, y en el resto del Estado a través de la Agencia Europa Press. Entonces, hay cuatro puntos que voy a leer para no, porque si lo hago directamente así como ahora estoy hablando sin leer estaré tres días y medio y os habréis ido todos y acabaremos fatal. Entonces, hay cuatro puntos a leer. Uno es, primero, reacción frente a la crisis del SGAE. Dos, el derecho de autor debe desligarse de otros intereses corporativos. Tres, puntos de partida para una refundación de la SGAE. Y cuatro, necesidad de mejorar el tono y la calidad de los argumentos en los debates. Veréis que todo esto está hecho muy en clave interna para socios de SGAE. Evidentemente que todo el tema del canon digital, los derechos de autor, la propiedad intelectual, la ley de propiedad intelectual, el PSOE, el PP, el otro, el de la moto, todo tiene que ver con la economía, con la política y la sociedad. Es evidente y con la comunidad y con el patrimonio y con el matrimonio. Todo tiene que ver. Esto está hecho muy en clave interna. Es cierto, pero como veréis y cuando lo lea, coinciden, coinciden, casi, 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 con los siete puntos que en el FAC Forum del año 2009 se aprobaron dentro de esta movida de la cultura libre, etcétera, etcétera. Es decir, que hay socios del SGAE que nos preocupamos por converger con la cultura libre también y intentamos desde dentro derrumbar el monstruo. Eso es lo que se intenta, derrumbar el monstruo para que la cosa cambie. ¿De acuerdo? Y un vasito de agua, chimona, porque si no, ya no tengo... Pero no lo pides, ¿eh? No, no lo debe tirar, no. No lo debe tirar. Y veréis, además, que es muy poca gente, muy poca gente, cuando toque el último punto de la acusación particular, quién se ha personado como posibles afectados de este escándalo del caso, no llegamos ni a 25 autores lo que hemos firmado para personarnos ante el juez como acusación particular. El miedo es libre y cada uno compra las toneladas que le conviene. De 100.000 socios, 15 solo, 15, 20, 25 como máximo, vamos a interponer y vamos a jugar la acusación particular para tener acceso a que imputen a todas las juntas directivas desde que entró Terribotista en la sociedad. Hay que hablar dos cosas. De 100.000 socios que dicen que tiene el SGAE, solo 8.200 tienen derecho a voto. El que está hablando no tiene derecho a voto. En el 2009 tenía tres avales, tres votos y me los quitaron. Por eso existe en la sociedad de esta. Es una sociedad anacrónica absolutamente feudal y que hay que, evidentemente, cambiarla si se puede. Yo tengo muy pocas esperanzas de que se cambie. Va a ser muy difícil. Leo el manifiesto, si no me tragaré los 15 minutos y me voy a echar de aquí. Reacción frente a la crisis de la SGAE. Los músicos autores estamos siendo dañados por la actual crisis de la SGAE en varios aspectos. El posible desvío de fondos en gran cuantía, la gestión orientada hacia inversiones distintas a los fines de la sociedad, el ejercicio de su influencia política en la aprobación de una legislación muy discutida acerca del canon digital. Todo ello está fomentando un peligroso resentimiento de la ciudadanía contra la orba artística que deriva de los abusos acumulados por la industria cultural y mediática a lo largo de su historia. La gestión de la SGAE, en vez de independizarse de dicha industria, se ha convertido en su brazo armado. Es así. Es así. Pero la cúpula, la cúpula, la cúpula del vértice, de la pirámide, no es lo mismo en los castellés, en la encheneta que estás abajo agondando el peso. No es lo mismo. Mientras pactaba tratos de favor esta cúpula con las grandes corporaciones, la traductora no da de sí. ¿Tengo que ir más lento? Uh, entonces trae mucho rato. Una copia, sí, le puedo pasar. Ah, la copia, no, no tengo copia. Qué putada. Está en el que se ha colocado por ahí. La huella, se mora, no, 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 Bueno, iré más lento. Me he tomado antes dos días de pan, diez metros, me tengo que tomar otro, a ver. Y eso que no bebo café ni alcohol, los médicos me lo han prohibido. De leer periódicos también a calma. Mientras pactaba esta cúpula tratos de favor con las grandes corporaciones, buscaba apoyo legislativo para ejercer un control férreo sobre los usos particulares de las obras. Así, ha conducido a un punto extremo el enfrentamiento de los autores con la opinión pública. Una parte de ella percibe a los artistas como favoritos del poder mediático y se alegra del cambio de suerte que conllevan las nuevas tecnologías, lógicamente. Los músicos autores compartimos las ventajas de la tecnología digital de las redes electrónicas y reconocemos el papel que deben cumplir en la difusión de la cultura y del conocimiento. En aras del interés general, muchos queremos que sea debatido el significado del derecho de autor y el modo en que ha de retribuirse el uso de las obras sin que haya que imponer a los ciudadanos un impuesto para precaverse de la copia privada. No creemos, sin embargo, que la difusión de la cultura dependa exclusivamente del consumo masivo de aparatos que permiten a la par que una libertad operativa evidente la posibilidad de nuevas formas de servidumbre. Consideramos que es necesario mantener la misma actitud crítica con los derechos de la propiedad intelectual y con la aparente libertad que proporciona la copia digital libre. Dos, el derecho de autor debe desligarse de otros intereses corporativos. Pese a su gravedad, el posible desvío de fondos de la SGAE y la participación del colectivo de autores en dichos fondos deben quedar en suspenso hasta que se den nuevas condiciones. Una sentencia firme en el proceso en curso una reforma profunda de los estatutos de la SGAE nueva legislación acerca de los derechos de autor de los procedimientos de recaudación y del control público de las entidades de gestión. Para que el proceso se lleve a cabo de forma transparente los intereses de los autores deben desligarse de otros intereses corporativos que han pervertido su naturaleza. Es necesario prestar atención al papel que juega en la SGAE las editoriales que controlan grandes catálogos de repertorio hacen explícitas sus relaciones con las empresas discográficas que durante décadas han captado derechos de autor en sus contratos y con las grandes corporaciones de comunicación. La tendencia a convertir el derecho de autor en objeto de especulación financiera ha llegado a un punto extremo al dedicarse la propia SGAE a la inversión en patrimonio inmueble canalizando una parte sustancial de las recaudaciones en una dirección que tiene poco que ver con el objeto de la propia sociedad. La dimensión del entramado financiero de la SGAE ha adquirido por esos procedimientos y la ha convertido en pieza clave de la política cultural llevándola a mantener con el Ministerio de Cultura unas relaciones que comprometen su independencia. El Ministerio por ausencia de legislación efectiva se declara oficialmente al margen pero en la práctica ha pactado con la SGAE con la cúpula de la SGAE las líneas generales de su funcionamiento. Básicamente la LPI se hizo en una reunión en la Moncloa con tres autores que generan mucho dinero y Zapatero amenazado. Eso fue la LPI esa es la cúpula. Tres personajes que recaudan mucho dinero. No es ni los partidos políticos ni nada. Allí se gestó la LPI la funesta de la LPI. Es del todo necesaria una nueva legislación que preserve el derecho natural de los autores sobre su obra sin pervertirlo cercana a los intereses generales de la ciudadanía que mejore los procedimientos de registro de las obras de recaudación administración y reparto de los fondos de los sistemas de representación dentro de las diversas sociedades de gestión de derechos existentes o de las que pudieran crearse a partir de ahora. Tres puntos de partida para una refundación de la SGAE. La SGAE debe ser refundada o sus estatutos cambiados discutidos en la Asamblea mayoritaria directa o a través de Internet suficientemente a fondo como para asegurar no solo que el daño causado se repare y no se reproduzca sino también que se abran canales para que la gestión del derecho de autor se haga más participativa para que la comunicación con la ciudadanía sea fluida y permita una evolución dinámica de los conceptos relativos a la obra artística e intelectual. El sistema de representación actual tiene graves deficiencias que favorecen la especulación y la acumulación de poder. Concede votos a cada autor según el volumen de su recaudación es decir es igual que un banco en la SGAE se acumulan cuantiosos fondos no asignables a una obra precisa que se reparten proporcionalmente según el número de votos el 20% de la recaudación a bulto que hace la SGAE se deja en una bolsa que se llama pendiente de identificación y si a los cinco años nadie va a que lo identifiquen pendientemente va no se sabe dónde. El sistema de representación actual tiene graves deficiencias que favorecen la especulación y la acumulación concede votos a cada autor según tal en la SGAE se acumulan con el sistema tal ya está favorece bueno ya está favorece el sistema de representación está viciado por el sistema de recaudación y reparto favorece los intereses de una minoría de socios dejando en sus manos todas las decisiones mientras más recauda más votos tienes es cierto que una amplia mayoría de socios no son profesionales activos que para ser socio basta con darse de alta y registrar una obra pero no hay razón para no reconocer el voto igualitario a todos los socios que puedan acreditar dedicación profesional aunque sea a tiempo parcial independientemente de los fondos que generen los intereses de quien registre una obra a lo largo de su vida también deben ser protegidos es el derecho natural del autor sobre cada una de sus obras lo que debe contar y no la acumulación de obras y el rendimiento a lo largo del tiempo no hay razón para que las recaudaciones que sigan haciendo se sigan haciendo por sondeo y de forma genérica cuando se podía contornar por internet lo que ha explicado el anterior compañero el funcionamiento efectivo de cada obra precisa en medios de comunicación o salas de concierto y aplicar los parámetros de recaudación elegidos por cada socio para cada una de sus obras incluyendo el respeto a la decisión eventual de la difusión libre en este momento un socio de SGAE no podemos tratar de tener un repertorio declarado en SGAE y otro sin declarar o libremente que circula donde quiera no porque cuando firmas el contrato es draconiano y como estamos acostumbrados a firmar a ciegas luego nos dan por ahí por la cabeza dos minutos acabo ya el conflicto con usuarios privados o cuya actividad principal no está relacionada con la obra artística no existiría si el usuario y el autor pudieran atenerse a una relación pactada o si se recaudase solamente por usos mediáticos de exhibición o difusión del repertorio que generen beneficio directo por acuerdo de los socios y sus representantes con las empresas mediadoras necesidad de mejorar el tono y la calidad de los argumentos en los debates bueno el último que se han detenido es el Pedro Farré que era el que iba a todos los debates si era la gran ya está detenido también van a caer más es necesario por otra parte eliminar de los debates dentro y fuera del SGAE los insultos y las descalificaciones personales mientras aguardamos que los jueces cumplan con su cometido si es que lo cometen los debates deben centrarse en proporcionar ideas libres de motivaciones parciales con amplitud de miras que equilibren los intereses del colectivo con los de la ciudadanía y limpien la imagen de los autores de toda sospecha de mezquindad sobre todo la mayoría de autores aunque estén en SGAE que no son mezquinos los que son mezquinos se conocen y salen por la tele hablando en nombre de 100.000 socios 100.000 que como he dicho antes 8.200 tienen derecho a voto y 92.000 y pico no con lo cual es una utilización populista terrible el colectivo de artistas como el nuestro como el nuestro debe dar ejemplo de generosidad e inventiva no de codicia sin que ello suponga que renunciemos a defender una remuneración justa a cambio del uso de nuestro trabajo los diversos colectivos de debate hemos de comprometernos a sostener una reflexión respetuosa que llegue hasta la raíz de los problemas que actualmente se plantean en torno al derecho de autor y a la propiedad intelectual para alcanzar a compartir ideas limpias y claras acerca de estos temas va a ser necesario el trabajo de muchos dada su enorme complejidad se trata de un reto histórico al que los artistas no podemos permanecer ajenos sin creernos con más derecho a opinar que cualquier otro ciudadano la polémica quedan tres líneas las polémicas que se vienen desarrollando en los medios sobre todo en internet a menudo bajo el anonimato están saturadas de encono y resentimiento bien contra la obra artística bien contra las nuevas tecnologías no podemos contentarnos con esos niveles precarios de argumentación en vez de sospechar que los autores o los usuarios de internet nos inclinamos a propagar el abuso de forma irresponsable acojamos la aportación de los especialistas en un u otro campo situemos la polémica en un nivel que nos permite sentirnos orgullosos de compartir el arte las tecnologías y la dignidad y entonces ya los siete puntos que se aprobaron en el 2009 veréis que de forma convergen similinamente casi con lo que acabo de leer es muy largo lo que he leído pero los siete puntos del año 2009 aquí en el FAFORUM de la ex ex la ex la ex en net todo este decían se aprobaron siete puntos que decían los autores siempre deberían o las autoras siempre deberían poder revocar el mandato de las entidades de gestión de acuerdo las sociedades de gestión son entidades privadas que deberían administrar única y exclusivamente las cuentas de sus miembros que nunca suponen la totalidad de la comunidad creativa de acuerdo la libre tres la libre competencia entre entidades de gestión debería estar garantizada al igual que ocurre con cualquier entidad privada se debería abolir los monopolios legales de sociedades de gestión los autores y los artistas deberían poder registrar libremente las obras que decidan en cualquier sociedad de gestión pudiendo dejar al mismo tiempo otros trabajos sin registrar o registrándolos en otra entidad Copilev Creative Commons o las que surjan ojalá surjan 300.000 autores y editoriales no deberían ser representados por la misma institución como ocurría en tiempos de los sindicatos verticales antes se ha dicho cada socio debería tener derecho a voto un socio un voto también se ha dicho quinto por encima de todo las sociedades de gestión deberían administrar únicamente las obras que estén registradas en su base de datos también sexto no debería permitirse que ninguna sociedad de gestión impida a los artistas o a las artistas o a los autores o a las autoras o a los miembros o a las miembras usar licencias libres impida no hay que impedir no hay que impedir que cada uno haga lo que considere licencias libres todas siete las sociedades de gestión no deberían poder gestionar impuestos no atribuibles ni debería existir ningún cobro obligatorio de derechos las cantidades no atribuibles deberían ser gestionadas por el Estado como incentivos a la creación ¿creéis que se puede refundar el SGAE? según mi opinión no es un monstruo que es imposible cambiar la maquinaria interna y el funcionario interno están hechos a imagen y semejanza del señor Canario y los y el resto del resto de pájaros por lo tanto es imposible cambiarlo en las preasambleas territoriales antes de la asamblea extraordinaria de Madrid la media de edad de los asistentes eran de 80 años la gente joven pasa absolutamente te das de alta porque no había otro remedio pero actualmente la gente ya empieza a moverse y hacer cosas que no tienen nada que ver con todo este entramado y lo que decía personarse como afectados en la acusación particular hasta ahora solo hemos conseguido en Barcelona 15 firmas y en Madrid alrededor de 10 o 12 es decir de 100.000 socios la participación veis que es poca somos una minoría los que estamos dando caña y esperamos que algún día podamos emborracharnos a costa de este de este desaguisado que nada más que ha servido para poner a la población en contra de lo que se llaman compositores autores artistas etcétera y evidentemente el pasotismo y el individualismo y el no estar al tanto de lo que están haciendo con lo tuyo si es que alguien considera que tiene algo suyo porque en realidad nadie tiene nada el de ese pasotismo ha permitido que una cúpula dirigida por un canario haya sido capaz de hacer lo que ha hecho y veremos a ver y veremos a ver si todavía no se saben más cosas dentro de los próximos 15 días porque la cosa es mucho más dura antes de que existiera el euro y a cabo hubo un desfalco en la mutualidad de autores que es una cantidad que te descuentan cada mes para la gente que después necesite ayuda social hubo un desfalco de 10.000 millones de pesetas y de eso ni se habló en la época eso se ocurrió un poco antes de que existiera el euro y ahora estamos también en la gente que estamos en la acusación en particular queremos que se investigue eso también es decir que es un dinero que es de todo el mundo es un dinero no de los autores es un dinero que paga la ciudadanía es un dinero de todo el mundo que podía servir para apoyar a la gente joven para apoyar ideas que hoy han surgido aquí para apoyar a los noveles a los emergentes a los clonestinos a la gente que está haciendo cosas moviéndose sin ánimos de que ni de hacerse famoso ni de salir en la tele ni nada sino por pasión por cuestión del alma el alma que estamos perdiendo el alma con el dinero hemos perdido el alma y cuando pierdes el alma pierdes pierdes todo estamos todos más caninos que el perro de Ignacio Espeleta Ignacio Espeleta era un hombre un sabio andaluz que en Cádiz explicaba historias de tiburones y de pulpos elegáis un tiburón y un pulpo que hay que destruir por eso desde aquí el que está hablando apoya crear una sociedad de gestión una en Cataluña otra en cada comunidad en cada pueblo se puede crear y con las nuevas tecnologías podemos saber los compañeros de colecto nos pueden ayudar para saber dónde está la obra y cada autor que decida qué se quiere hacer con ella o no mientras más sociedades de gestión se rompe el monopolio mientras sigue existiendo solo una van a seguir mangoneando y nos van a seguir puteando salud y libertad es innecesario es innecesario discutir conmigo soy el más viejo de la sala solo por un respeto de edad no se puede discutir los patriarcas gitanos siempre tenemos que estar por encima del bien y del mal vale gracias Luis entonces brevísimo resumen de la situación de lo que va a pasar a ver mañana habíamos prometido una paella en la calle y vermut han cambiado la previsión hemos mirado la aeronáutica etcétera total hemos anulado toda la infraestructura para la calle en aquel momento ha salido el sol pero ya era demasiado tarde entonces el vermut queda o sea seguiremos con la idea del vermut pero lo haremos dentro en la otra sala entonces mañana por la mañana cambiaremos totalmente de tema estaremos trabajando sobre estado de la cuestión en internet los ataques que se están haciendo para recortar internet y como podemos reaccionar será por la mañana muy interesante porque hay gente que sabe mucho de este tema y que nos vendrá a contar de una manera muy extensa este asunto dentro de redada Antonio Delgado David Bravo y Isaac Aximov harán un punto de la cuestión de la situación en internet leisinde etcétera etcétera en el estado español la cuadratura de UNED nos explicará este tema de acta hemos visto un vídeo al inicio y de dónde nos está viniendo la amenaza a través del gobierno de la Unión Europea Geraldine Suárez nos contará cómo han podido en México y cómo está la situación en Latinoamérica pero también cómo han podido en México parar a acta luego John Perry Bar lo que si habéis venido a los Oscar habéis escuchado hace 15 años escribió la declaración de independencia del ciberespacio nos hará una digamos un closing global de una overview en general sobre la situación actual de internet esto es por la mañana y por la tarde trabajaremos herramientas específicas que están siendo utilizadas para la lucha para la revolución global herramientas online y cómo podemos hemos estado recopilando también necesidades del movimiento preguntas cómo estas herramientas se pueden potenciar e implementar cómo la podemos poner al servicio del 15M etcétera etcétera esto es con bueno con miembros de Lorea con miembros de NMN1 Redri 15Hack Alabs Comunes etcétera etcétera ahora nos tomamos una pausa de media hora con calma estamos un poco cansados la idea ahora era hacer tres grupos de trabajo de este foro no se sale si no se llegan a conclusiones que nos ayuden para la acción pero quiero decir entendemos que ahora estamos un poco cansados pero igualmente si queréis nos vemos un momento en estos tres grupos al menos para cogernos los mails para ver un poco qué pensamos los grupos de trabajo que se habían planteados pero estamos muy abiertos a que se planteen otros era un primer grupo sobre ups cine y todo este tema que hemos hablado de cine audiovisual también porque desde la Comisión Europea están pidiendo una consulta pública y normalmente consulta pública quiere decir que hacen una consulta pública solo contestan los lobbies menos últimamente ha pasado una cosa bastante curiosa que la última consulta pública que se ha hecho sobre la implementación del canon y de la ley de propiedad digital sobre todo en Francia y gracias a la cuadratur hubo una tal respuesta de la sociedad civil que fue muy superior a la respuesta de los lobbies y han tenido que parar y han tenido que decir efectivamente tenemos que tomarlo en consideración entonces aprovechamos esta ocasión para poner un poco de orden a esta idea y lanzar ideas desde la sociedad civil para responder a lo que están legislando sobre nuestra cabeza o sea sector audiovisual la otro grupo de trabajo es sobre tema de crowdfunding y de cómo este tema de la renta o sea el crowdfunding de momento por temas legislativos y también por otros temas no puede hacer que el que participe en el crowdfunding sea accionista de un producto o sea reduce el crowdfunding a un sistema de marketing ¿no? sorry sí espera un momento voy más despacio esta es la cuestión ¿no? entonces el otro grupo de trabajo será sobre tema de crowdfunding y cómo cambiar de nivel al crowdfunding llevarlo a un nivel en que sea realmente una manera de meterle un golpe al capital para que recuperar dinero que se está chupando de la comunidad y que se lleva al capital y luego un último grupo que proponemos es un grupo sobre reforma de SGAE pero no solo así sino también esta idea de derechos de autor nuevas formas de derechos de autor todo esto entre lo que hemos escuchado ahora de Luis colector derechos de autor sí y no derechos de autor o derechos laborales del sector creativo etcétera si hay otros grupos que queréis proponer estamos abiertos a que lo hagáis y luego tomamos una pausa hasta las 7 y media y entonces os vemos en los grupos de trabajo o os vemos mañana por la mañana a las 10 y media que son 11 pero entonces puntuales porque a las 11 empezamos que había una pregunta preguntan por twitter cómo firmar el manifiesto Luis no sé dónde está y cómo firmar la denuncia Luis está aquí vale hay que ser socio de SGAE porque es para ejercer la acusación particular tienes que ser posible afectado es decir aunque se han afectado todos los ciudadanos la legislación actual no permite que un socio de SGAE la firme pero si alguien la quiere firmar si es socio de SGAE y la quiere firmar yo me quedo ahora aquí nos dejo mi email vosotros me dejáis el vuestro hay que presentar el DNI ir a un notario que ya lo tenemos que cobra barato tranquilos y ya está se le dan poderes al abogado que es el mismo abogado que ha llevado el caso de SGAE que es Josep Juvé que ayer intervino aquí el mismo abogado está llevando la acusación particular y ya está yo os doy mi email me mandáis a mí o se lo mandáis a él